Hola a todos nuevamente, hoy vamos a ver un ejercicio de fuerzas distribuidas. Esta vez vamos a trabajar con el comportamiento del agua y vamos a resolver un ejercicio que incluye una compuerta en una pileta de agua. Que hay algunos ejercicios parecidos en la guía. ¿Qué es esto? Tenemos una pileta de agua que puede ser un dique, puede ser una pileta de una casa, una pileta de potabilización de agua. Y lo que tenemos es que se quiere hacer una compuerta, podría ser una compuerta para hacer una inspección en lo que es un muro. Entonces se pone una bisagra y vendría a ser como esas ventanas que se abren para afuera. Que en este caso tiene un metro y medio de alto la ventana. Y lo que se busca es saber cuál va a ser la fuerza F necesaria. Que puede ser por un tope, por bulones, por algún tipo de cierre. Para que la compuerta no se abra y obviamente no se escape el agua. La foto que elegí para el ejercicio de hoy es una foto de un dique. Es el dique San Roque en Córdoba. Y ustedes imagínense que en lo que estamos viendo, ese muro de hormigón, se hace una ventana. Que por momentos va a estar seca, pero que cuando sube el agua. El agua va a tener un empuje sobre la compuerta. Y tenemos que evitar justamente que se abra. ¿Cómo es el empuje en el agua? Bueno, eso lo van a poder experimentar ustedes mismos si se meten en una pileta. No es el mismo empuje a 50 centímetros que a 2 metros de profundidad. ¿Por qué? Porque el empuje del agua depende de la profundidad. Tenemos el gamma del agua, el peso específico. 10 kilonewton metro cúbico. Es un valor que en este caso lo estamos dando como dato. Pero es un valor que ustedes tienen que saber. Y entonces podemos ver cuál va a ser el diagrama de presiones sobre esta compuerta para después integrar el diagrama de presiones y llegar a una fuerza que es la resultante de ese empuje. Que no va a ser la fuerza F, ¿no? Todavía. Entonces, la compuerta en la pileta de agua. ¿Qué profundidad tiene esto? Bueno, lo podemos hacer por metro de profundidad. Imagínense que todavía no se decidió. La profundidad sería el ancho de la ventana. Sí tenemos la altura, pero no el ancho. Y nos dicen, bueno, cálculalo por metro de profundidad. Y después veremos qué ancho hacemos. Y listo. Entonces, vamos a poner acá F por metro de profundidad. ¿Cómo es el diagrama de presión? Bueno, es algo que van a ver en mayor profundidad en hidráulica general y en las materias de la facultad. Pero es un diagrama con pendiente. La pendiente va a ser el gamma del agua. Y vamos a dibujarlo para toda la pileta. Y después vamos a ver bien qué puntos son los que nos importan. Entonces, voy a aprovechar. A ver. No, si lo vamos a hacer ahí, no pasa nada. Entonces, este sería el diagrama de empujes. ¿Qué le voy a hacer las rayitas para ahí? Porque en este caso nos importa el empuje horizontal sobre la computadora. Pero tengan en cuenta que el empuje del agua es en todas las direcciones. Entonces, si tuviéramos una compuerta horizontal con agua por debajo, también el agua nos estaría haciendo un empuje. Y la presión en esos puntos la calculamos de la misma manera que ahora. ¿Cuál es este ángulo? Bueno, en realidad esto es 10 kN por metro cúbico, que es el gamma del agua. ¿Cuáles son los valores que nos interesan a nosotros? El valor en lo que yo llamé H1, que es un metro, donde inicia la compuerta y donde finaliza la compuerta. ¿Por qué? Porque entonces este es nuestro diagrama de presiones. ¿Cómo calculamos los valores? Vamos a llamar a este punto A y a este punto B. Y entonces la presión en A va a ser igual al gamma del agua por la profundidad de ese punto, un metro. Y nos va a dar 10 kilopascales. Es la presión, es unidad de presión, un pascal, newton, metro cuadrado. La presión en B, también la podemos calcular, es como la presión, como el gamma del agua, por, ojo acá, no es un metro y medio, sino que es la profundidad. Ahora, es un metro más 1,5 metros. Y este nos va a dar 25 kilopascales. Entonces ahora ya tenemos el diagrama de presiones, que va a estar aplicado sobre nuestra compuerta. ¿Cómo calculamos el empuje total? Bueno, lo podemos ver de vuelta, como en el ejercicio anterior, un trapecio todo junto, o, como ya saben, mi forma favorita, separarlo en un rectángulo y un triángulo. ¿Por qué? Porque me va a ser más fácil hallar dónde está la ubicación de esas resultantes. Voy a cortar acá. Y voy a decir que voy a tener una resultante del rectángulo, que va a estar a la mitad, ya sabemos, ¿sí? De este metro y medio va a estar a 75 centímetros. Y después el resultante, que como esto es un metro y medio, y la resultante en un triángulo está al tercio, vamos a ver que está a 0,5 metros. Y va a ser la resultante 1 y la resultante 2. ¿Cómo calculamos estas resultantes? Bueno, la resultante 1 va a ser la presión que tenemos acá. ¿Cuál es, sí? O sea, es la altura de este rectángulo, es la presión en A. Va a ser la presión en A por la altura de la compuerta, 1,5 metros. Y acá hay dos opciones. O nos va a quedar en kilonewton por metro, ¿sí? Por el metro de profundidad. O podemos multiplicar por un metro. Y que después nosotros sabemos que ese valor es por metro. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, vamos a multiplicar por un metro acá. Vamos a multiplicar por un metro, que representa la profundidad. Y después decimos que nos va a quedar un valor en kilonewton, va a ser una fuerza. Y decimos que esa fuerza es por metro de profundidad. Y esta resultante nos da 15 kilonewton. ¿Sí? Es 10 kilopascales por un metro y medio. Por un metro. Y la resultante 2, si vean que no multiplico nada porque es un rectángulo. La resultante 2, ¿cuál va a ser? ¿Cuál es esta altura del triángulo? ¿Sí? Es la diferencia entre la presión en B y la presión en A. Este punto es la presión en A y este punto es la presión en B. Entonces, la altura del triángulo es presión en B menos presión en A. Presión en B menos presión en A. Por la altura de la compuerta también, es la altura del triángulo. Por un metro de profundidad. Pero no nos olvidemos que ahora tenemos que hacer dividido 2 porque es un triángulo. ¿Sí? Estamos integrando en esa área. Y nos da 11,25 kilonewton. ¿Dónde están las ubicaciones? Bueno, ya las conocemos. La distancia, ¿sí? O la ubicación de R1 va a ser 1,5 dividido 2 respecto de A y la ubicación de R2 respecto de A va a ser un metro, respecto de B va a ser 0,5 metros. Bien, ahora tenemos las resultantes. Si queremos, podemos calcular la resultante total. Pero, ¿qué es lo que nos pedían en realidad? Calcular la fuerza F. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en equilibrio para que esa fuerza F, si es un valor menor al que vamos a dar respuesta, se abra? Bueno, lo que tenemos que calcular es que los momentos en A, en la articulación, sean 0. Nosotros vamos a tener unas fuerzas que me están haciendo empuje para que la compuerta se abra. ¿Sí? Pueden ver mi brazo. Y necesitamos una fuerza del otro lado que va a ser la fuerza F que me diga no te permito abrirte. Entonces, vamos a tener dos fuerzas acá que en realidad son infinitas fuerzas pequeñas y la fuerza F haciendo el efecto contrario. Entonces, tenemos que ver que los momentos en A sean 0. Si queremos calcular la resultante total, nos da 26,25 kN. Y ahora vamos a plantear la ecuación que nos va a dar a F como resultado. y es que la sumatoria de momentos en A es igual a 0. Podemos establecer ahora un sistema de referencia para ver si esos momentos son positivos o negativos o directamente como no van a ser tantos momentos, van a ser 3 de R1, R2 y F decir, bueno, con mi mano derecha apunta para un lado, apunta para el otro y yo ya sé que uno es contrario al otro. Unos suman y otros restan y ya. Yo lo voy a hacer así. Voy a tomar que R1 y R2 están haciendo un momento positivo y que F está haciendo un momento negativo. Entonces, vamos a tener R1 por 1 metro y medio sobre 2 más R2 por 1,5 metros por 2 tercios ¿Sí? Divido 3 por 2 menos F por 1,5 metros ¿Sí? Esto es igual a 0. De acá despejamos F y tenemos que, bueno, es todo esto dividido 1,5 metros y llegamos a una fuerza F de 15 kilonewton. Ahora sí decimos que la fuerza F van a ser 15 kilonewton por metro de profundidad. Devolvimos el metro que habíamos multiplicado acá y acá en profundidad pero teníamos que dar una respuesta en metros de profundidad. Bueno, espero que se haya entendido el viernes si no tenemos consultas y en la guía hay más ejercicios de este tema. ¡Gracias!